Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar a Neris Monge, hijo de un conocido y reconocido, además vecino de la comarca, un hombre del deporte, como es el zorro monje. Neris, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu llamado. Bueno, te hemos convocado, en principio queremos saber qué le pasó al zorro y cómo está su salud. En principio sí, él estaba en el hospital, me trajo ya hace unas semanas, con el tema de esto de agarrar una pancreatitis, y entonces tenía que ir unos estudios para hacerle, pero bueno, viste que el tema que uno por ahí no se cuida, y con el tiempo, la edad, eso adentro va a jodiendo. Seguro. Así que hace unos minutos ya él volvió al sanatorio y está todo de joya. Lo bueno es que nosotros estamos bien, podemos estar ahí con él, y todo lo que él tiene, la preocupación era que no lo intestino, no joda nada en eso, en la pancreas. Claro. Así que salió todo bastante bien, así que en unos días él ya estará en su casa, y también, bueno, agradecer a todos por ese mensaje, esos saludos, viste, esas cosas, que también valen. Seguro. Pero nada, comentar que, gracias a Dios, está todo bien, viste. Él tiene su cobertura social y eso, viste, también... Ayuda. No hay que preocuparse de nada y también, porque vimos una publicación que es de un muchacho que es de Tucumán, y nada, viste, no, no... Por ahí se van a malinterpretar, pasó un CDU, y bueno, está bien que hay gente que lo quiere, viste, quiere ayudar, pero nosotros no tuvimos que nada que ver con esa publicación, y no es que está mal, viste, no es que está empeorando, sino que al contrario. ¿Va mejorando día a día? Sí, sí, ya está mejor, ahora ya está... Ahí hace un rato yo me comuniqué con mi madre, así que está todo de 10. Gracias a Dios, está muy bien. Digamos, ¿no pude recibir visitas o sí? No, porque viste que en el hospital no te dejan entrar. Claro. O sea, entra uno y nadie más, viste. Está bien. Bueno, cuando hables con él, trasladarle nuestro cariño, nuestro afecto, la verdad que nos alegramos que esté zafando bien de esta situación, ya estaremos conversando seguramente los próximos días con él, y le reiteramos a los vecinos de la comarca que la familia Monge no está realizando ninguna campaña porque el zorro está bien, está en pocos días más volver a su casa, y esta campaña ustedes no la promueven bajo ningún punto de vista. Claro, sí, sí, muchísimas gracias por eso, porque por ahí se van a malinterpretar y van a mandar algún dinero, y por el momento, por ahí después se van a enterar que no es necesidad, lo tenemos, y igual muchísimas gracias, pero por ahí, viste, después para devolver esa plata o esa ayuda, por ahí se va a complicar porque nosotros por ahí, como hijos, no tenemos acceso a esas cuentas, y bueno, nada, viste, aclaré un poco más que nada de eso, y que nada, que el viejo, el zorrito está bien, y pronto, pronto por acá, con ustedes voy a estar, si puedo voy a mandar un videíto, una foto, algo que pueda hacer él. Dale, genial. Y bueno, para que todo sepa que está, que está mejorando, está bien. Seguro. Bueno, te agradezco que me hayas atendido, ¿eh? Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande, y un abrazo al zorro y a toda tu familia. Dale, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, y esperamos el videíto para que la gente esté más tranquila. Dale, dale, buenísimo, muchas gracias, y gracias a todos por su mensaje a mí. Dale, abrazo grande, que estés muy bien. Dale, abrazo. Gracias. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, Dale click a la campanita.